Tira el nevajito, pa' que nada más logre Tira el nevajito, pa' que nada más logre Pa' que las mujeres, quieran a los hombres Pa' que las mujeres, quieran a los hombres Tira el nevajito, suya Bueno, Darby, y Willy, y el Yankee Y eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Marinero somos, y en el mar andamos Marinero somos, y en el mar andamos Vamos a echar pie ¡Aviva! Tira el nevajito, pa' que nada más logre Tira el nevajito, pa' que nada más logre Pa' que las mujeres, quieran a los hombres Pa' que las mujeres, quieran a los hombres Y eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Marinero somos, y en el mar andamos Marinero somos, y en el mar andamos Bueno, DJ Junior, y Gerard Bueno, Bundy, y Rosy Y Emilio queriendo, se parece a mí Y Emilio queriendo, se parece a mí Que si las mujeres, no puede vivir Que si las mujeres, no puede vivir Ay, eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Marinero somos, y en el mar andamos Marinero somos, y en el mar andamos Y eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Emilio queriendo, y yo sin querer Y Emilio queriendo, y yo sin querer Como enamorando a la misma mujer Como enamorando a la misma mujer Ay, eso no se le hace a ningún hermano Y eso no se le hace a ningún hermano Marinero somos, y en el mar andamos Marinero somos, y en el mar andamos Y vuelve, derrumbe, subía ¡Derrumbe! ¡Derrumbe! ¡Woohoo! ¡Mamolina! ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.